Bueno, ahora mismo estoy transmitiendo por Instagram, ¿de acuerdo? Aquí lo puedes ver, fíjate. Estoy transmitiendo por aquí en directo, esta es la cámara, y voy a hacer una prueba, ¿vale? Así que si no me sigue en Instagram, sígueme para poder ver los directos que estoy haciendo para hacer vídeos como este, ¿vale? Entonces estoy haciendo una prueba, estoy grabando el vídeo ahora mismo con la cámara, ¿ok? Y además estoy haciendo el directo, entonces voy a hacer el vídeo directamente simplemente respondiendo a la gente que está por aquí por Instagram, ¿vale? Y luego pues esto lo editaré yo el vídeo y lo subiré a YouTube. Esto luego solamente el que me siga en Instagram podrá participar en este tipo de vídeos. Si no me sigue en Instagram, sígueme ahora mismo que lo tienes en la descripción del vídeo para poder participar en estos vídeos en directo que estoy haciendo en Instagram y para ver más contenido que aquí publico y comento cosas por la historia y todo eso. Así que aquí abajo en la descripción lo tienes, ¿vale? Así que sígueme. Luis Albert me dice, estoy tomando el máster en JavaScript y el de PHP y demás, están súper geniales. Vale, muchísimas gracias, tío. Para eso lo hago. Al final para vosotros, para que aprendáis y todo eso, ¿no? ¿Has usado PrestaShop? Sí, lo he usado alguna vez. No diría que soy un experto en PrestaShop, pero sí que lo he usado alguna vez. ¿Ey, viste el último ranking de lenguajes de este 2019? JS está el primero, seguido HTML, CSS, Python y Java. No, no lo he visto, pero me lo imagino, así que es lo de siempre. Aparte, a mí los rankings de lenguajes de programación me parecen una tontería, como un castillo. O sea, por mucho que venga cualquiera a decirme que, uh, un ranking, oh, esta estadística es muy acertada, no sé qué, no sé cuánta. Al final lo acertado es buscar tú en LinkedIn o buscar trabajo en la vida real y ver qué piden las empresas, ¿no? Está clarísimo que JavaScript, HTML y CSS es lo que más buscan y luego ya pues tú vas buscando en las ofertas de empleo qué es lo que realmente piden en tu zona, ¿vale? Y eso tengo yo varios vídeos que los tenéis por aquí, ¿vale? Para los que están en el vídeo de YouTube, en esta esquinita de aquí dejo algún vídeo de cómo busco yo trabajo en LinkedIn y veo qué pasa realmente y qué buscan realmente las empresas. ¿Qué próximos cursos tienes pensado realizar? No puedo decirlo, es secreto. Es secreto de sumario, no puedo, porque si no ya se pierde todo el hack y tal. ¿Has tenido compañeras que les encante programar? Sí, he tenido alguna que otra. No muchas, la verdad, porque hay pocas, porque vamos a ser sinceros, la verdad es que la programación no es una cosa como muy social, muy interactiva con la gente y a las mujeres les gusta más eso. Y realmente para programar tienes que estar dedicado muchísimo y estar encerrado trabajando y todo el rollo y eso a las tías no les encanta tanto. Pero sí que he tenido bastantes compañeras y que además en las empresas que he estado, que ha habido chicas, las chicas eran mejor programando que yo, pero de aquí a Lima, ¿eh? O sea, hay muchísima inteligencia y mucho talento en ambos sexos. O sea, no, no, es una cosa que no es excluyente. ¿Cuándo vienes a Argentina? No, ni idea, no lo sé. No lo sé, está un poquillo lejos, me pilla lejos de casa, ¿sabes? Estoy aquí en el sur de España y está difícil irme para Argentina. Consejos para dividir el tiempo bien a la hora de estudiar y cómo captar lo importante. Lo que yo te diría, lo que yo hacía para estudiar bien era, lo primero, trabajar o realmente estudiar una hora, una horita, estudiar fuerte una hora y luego pegarme un descanso de 10 minutos, ¿vale? Y luego volver otra hora y luego pegarme otro descanso de 10 minutos. Así lo que hace es recompensarte después de trabajar una hora, ¿vale? O después de estudiar una hora. Y eso hace que tú estés más despejado y tal y no estés como 4 horas seguidas y eso te queme, ¿vale? Eso es lo que hacía yo, micro recompensas básicamente. Es indispensable aprender Java para ser desarrollador. Si quieres ser desarrollador Android, sí tienes que aprender Java. Si quieres ser desarrollador web, tienes que aprender JavaScript. Que no sé si te estás confundiendo o no. Pero para web es imprescindible JavaScript. Para Android es imprescindible Java o incluso Kotlin. Pero bueno, pues sí, es importante para ciertos tipos de desarrollo. ¿Qué piensas del estudio simultáneo? Que es más difícil interiorizar las cosas, ¿vale? Es más difícil interiorizar las cosas que si realmente estudias las cosas poco a poco y una cosa detrás de otra. ¿Qué tan buenos somos en el amor los informativos? Igual que cualquier otra persona, realmente. Ahí no hay mucho que decir. Igual que cualquier otro, realmente. Lo que no puedes pretender es que si no le dicen a ninguna, consigas nada. Evidentemente, pues tú tienes que buscarte la vida con eso. Saludo, gran maestro. Muchas gracias, David. ¿Qué piensas de Go orientado a web? Está bien, está interesante. Aunque todavía no está suficientemente maduro el lenguaje, la verdad. Le falta un poquillo de madurez. Pero sí, está bien. Yo prefiero PHP o JavaScript en general. Nos tachan de frikis. Si friki es bueno. Yo para mí ser friki es genial. Ser friki significa que te gusta mucho una cosa y eres bueno en esa cosa. Simplemente, tío. No es nada malo. Además, es que es una ventaja. Si tú eres friki, consigues trabajo más, tienes más dinero, te va mejor en todo. Al final no hay problema. Que nos tachen de lo que quieran. Al final, cualquiera consigue lo que se proponga si se esfuerza en eso, ¿no? ¿Tienes algún juego que te guste? Sí. El GTA V, el Assassin's Creed también me gusta. El Tekken también me gusta. Todos los Tekken me gustan. Me gustan mucho los videojuegos. El que no suelo jugar es a Fortnite. No me interesa, no me llama la atención. ¿Angular JS es lo mismo que Angular 7? No. Porque Angular JS es como la primera versión de Angular y el código es totalmente diferente a Angular 7. ¿Es difícil PHP? No. Es bastante sencillo de aprender realmente. No es tan tan complejo como la gente puede pensar. Es sencillo. Y más si te voy guiando yo, por ejemplo, en el máster en PHP lo hago todo muy fácil. Muy sencillo. Pasito a pasito vas aprendiendo todo sin ningún tipo de problema. ¿Hay empleo de desarrollador web junior en España? Bastante. Pero bastante, bastante. Muchísimo, vamos. Igual que de senior. O sea, de programadores, de todos los sentidos, hay muchísimo trabajo. Si no me sigues en Instagram, sígueme ahora mismo que lo tienes en la descripción del video para poder participar en estos videos en directo que estoy haciendo en Instagram. Tus cursos son los mejores. Muchas gracias, Richard. Para eso trabajo yo, para que seas muy bueno. ¿Juegas al LOL? No, no juego al LOL. Para mí eso es demasiada pérdida de tiempo. Yo no tengo tiempo para jugar casi. Porque tengo que hacer videos, ¿vale? Tengo que hacer videos, tengo que hacer clases, tengo que salir, tengo que hacer mi vida. Y no me queda tiempo. O sea, si quisiera jugar algún videojuego, tendría que quitarle tiempo a videos de YouTube. Y a que no queréis que quite tiempo a videos de YouTube y no suba dos o tres videos a la semana. A que queréis videos. Pues como queréis videos, no puedo jugar. Y como tengo que responder a los alumnos en los cursos, tengo que subir contenido a los cursos y tal. No puedo jugar, no tengo tiempo para eso. No juego. ¿Quién es tu rapero favorito de España? Podríamos decir, Natos me gusta, Hardgz también me gusta. Pasa tu usuario de Steam. No tengo Steam, no lo uso. Hola, hola. Gracias por apoyarnos a los aprendizajes. Gracias a ti, Mireia. Cuando en tu empresa te piden desarrollar web, lo haces con WordPress y luego editas el código. A veces, depende del proyecto que sea, ¿vale? Porque hay veces que te piden, que te traen un CMS y te dicen modifícamelo y meter no sé qué cosa y hazme un plugin para esto o modifícame el tema para que se vea de esta manera. Entonces, pues sí, lo haces con WordPress. O cierto cliente que le vamos a hacer una web sencilla a lo mejor, pues depende de lo que me vayan diciendo, pues lo hacemos con WordPress o no. Normalmente, en donde yo trabajo es todo nativo, casi todo. Depende del proyecto también, pero normalmente es casi todo nativo. En plan, no tanto WordPress, pero sí que se usa bastante. ¿Qué opinas de trabajar gratis para conseguir experiencia? Que hay que hacerlo muchas veces porque es lo que hay. Me parece bien, no lo veo mal. O sea, pero claro, evidentemente no toda la vida, sino unos meses. Cuatro, cinco, seis meses, como mucho. Y entonces ya tienes tus seis meses de experiencia y ya te vas a otro lado que te paguen un poco. Y así va saltando. ¿Qué piensas sobre las tecnologías de Microsoft y por qué no las usas? No las uso porque en mi trabajo, básicamente, nunca se me ha exigido que utilices tecnologías de Microsoft. Básicamente. Y por qué me aburren, porque realmente, no sé, el enfoque de eso es como mucho más rollo aplicaciones empresariales, cosas así que son más aburridas que hacer desarrollo web o cosas así. ¿Cuál es el mejor framework para hacer responsive? Bustra me gusta bastante, está bien. ¿Qué opinas de la final entre Woz y Asesino? Que era de Woz. Me gustó, me gustó. Lo vi en su día y estuvo guay. ¿Cómo podría conseguir mi primer trabajo en el mundo de las webs? Ya te digo, pidiendo prácticas en empresas, cobrando poco dinero y ofreciéndote a trabajos que a lo mejor otra gente no quiere. Buscándote la vida, buscando en LinkedIn ofertas de desarrolladores junior y poco a poco practicando y sobre todo, practicando en tu casa, teniendo los conocimientos en plan prácticos de las cosas y enviando tu currículum a un sitio, pues lo conseguirás poco a poco. Para mí lo primero es lógica, claro. La lógica de programación es lo más importante, pero eso cómo se consigue. Practicando, practicando, practicando y ya está. Gracias por la info, me ayudó mucho. Estoy hace un año en una empresa y aún estoy adaptándome poquito a poco, poquito a poco. Eso es así. Yo también. A mí me ha costado mucho adaptarme a sitios y todo el rollo, pero poquito a poco, Yanni. Eres un genio. Hostia, si fuera un genio, otro gallo cantaría. ¿Qué va? Sí, soy como vosotros. Soy como vosotros al final. Yo soy normal y no tengo ni una inteligencia sobrehumana ni nada de nada, la verdad. Si no me sigues en Instagram, sígueme ahora mismo que lo tienes en la descripción del vídeo para poder participar en estos vídeos en directo que estoy haciendo en Instagram. ¿Qué me recomiendas para sacarle el máximo provecho a tus cursos aparte de practicar? Pues hacerlos bien en orden, digamos. Aprender de manera ordenada, ir poco a poco, practicar. Y sobre todo, hacer los ejercicios conmigo, ¿vale? Porque mucha gente se ve los cursos como si fuera una serie de Netflix y así no se aprende. Se aprende haciendo los ejercicios que hago yo a la vez en la pantalla, ¿no? ¿Algún lugar para coger material de JavaScript y ejercicios, proyectos? Te recomiendo mi máster en JavaScript, que ahí hacen un montón de ejercicios y proyectos. A ver, ¿es malo si solo sé JavaScript, pero soy malísimo haciendo diseños de CSS? No tiene por qué ser malo. Hay gente que se le da mejor una cosa y a otros otra, básicamente, ¿no? Pero vamos, que hay gente que se le da mal en CSS. No pasa nada. Tendrás tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Muchas gracias por tus cursos, nada mejor como un sábado con tus vídeos y picando código. Muchas gracias, Rubén. Ahí aprovechando bien el sábado. Aunque hoy es martes. ¿Para verano están disponibles aún los cursos de Angular? Sí, para verano y para toda la vida. Realmente te puedes apuntar a cualquier curso y lo vas a tener para toda la vida para verlo. Ya hemos contestado las preguntas y respuestas de la gente, así que esto era una prueba. Si quieres ver más preguntas y respuestas y hacerme tú tus propias preguntas en directo, aquí en la descripción del vídeo tienes mi Instagram para que me sigas. Así que nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Suscríbete si no estás suscrito. ¡Chao! ¡Suscríbete si no estás suscrito.